El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Amo tu presencia papá, ay santo, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya, aleluya, voy a leer, usted me escucha, ya que tenemos poca luz, alabanza el nombre de Jesús de Nazaret, Mateo capítulo 3, verso 3, leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza su senda Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados Amén, levante su mano ahora sí, vamos a seguir lo que estábamos, gloria al nombre de Jesús, aleluya, el que pueda, aleluya, levante su mano y dele la gloria a papá para algo estamos aquí, para algo Dios nos trajo Aleluya, hay gente que no ha podido adorar y eso me gusta, lo que pasa es que a veces hay gente que Dios me la receba para el final Para cuando yo comience a prohibir Dios convertirlo en hasta la ya, convertirlo en escudero, en gente que devuelvan las enviaciones Alguien debe adorar a Dios aquí en esta hora, hay santos, hay gente que debería conocer su nivel de guerra y saber que en terrenos como este sus niveles suben Que hay dones espirituales que Dios lo entrega, que Dios cada día lo hace con su pueblo Y hay gente que están aquí y por ellos están aquí, hay demonios que hoy no han podido subir No porque ellos son muy fuertes sino porque los conocen, alguien debe adorar la gloria a Belesterno aquí si puede Hay gente que hoy va a tener que hacer algo, si no adora a Dios lo va a poner a adorar, si no hacen algo Dios lo va a poner a que hagan algo ¿Sabe por qué? Porque necesitamos refuerzo, esta gente se ha reunido y ha comenzado y ellos preguntaban cuando es que se va a acabar la actividad ¿Sabe? Hoy acabamos pero volvemos pronto, hay santos, alguien debe adorar a Dios Hoy acabamos pero volvemos pronto, la guerra contra el diablo continúa, amba y sal Alguien debe de saber para qué Dios nos trajo aquí Hay pica unos brujos que nadie puede con ellos, que no, que prendan su altar y ahora, hay santos Que hagan su brujería ahora, porque Dios va a sacar a su gente, hay gloria a Dios Dios va a escoger su pueblo, Dios va a escoger sus naciones ahora, hay gente que no puede adorar a Dios Si tú ves a alguien que no adora, despegate de Dios al lado, muévetele, hay santos Porque Dios lo hará, el Ester lo escogerá a su pueblo ahora, amigo mío Ahora yo te pido que te muevas con poder, que te muevas con gloria en este lugar Avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios, avergüenza a los luas, los petró, los bisangos Hago, hago guerra a los que no se ven, cancelo todo espíritu de las tinieblas Todo lo que viene contrario, avergüenza al diablo ahora Padre, pongo una mujer que pueda hacerle guerra a los que no se ven Mueve uno de esos jóvenes, Dios, que le hacen guerra a los demonios Ahora se ha movido el ejército del cielo, ahora se ha movido el ejército del todopoderoso Para la gloria de Dios ahora, alguien debería adorar a Dios Hay gente que no puede abrir la boca Si tú no adoras, llamo a mi ejército Hay gente que va a hablar lengua hoy que nunca la han hablado Hay gente que viole, va a entregar género de lengua Porque el terreno es para llamar demonios por su nombre Para que yo sepa que hay gente que lo conoce Que hay gente que no se va a quedar callado Alguien debería adorar a Dios Alguien debería darle la gloria que ahora, ahora, ejército del cielo A guardar en la zona, vamos a avanzar alrededor Ahora, te pido que rompas los cielos de bronce Hay gente que diga algo Alaba ahora que nadie te está viendo Sube la voz y adóralo Ay, 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 ay Padre, padre, muévete Padre, cálgate ahora, falsa Ahora despierta tu pueblo Ahora adorarlo, Dios, ay, santo Alguien debería adorar a Dios Ahora, avergüenza a los diablos Avergüenza a los demonios Avergüenza a todos los que vienen contrarios Reprendo esas cadenas de demonios que ahora Todos los que bloquean la actividad Todos los que bloquean Ahora, y ley Que tu presencia descienda Que ángeles guerreros traigan armadura Y ya anda, y go, ay, go Que no es coica, y sa Le narro y vialo esta lima Ay, santo A mi alma ahora, papá Ahora, Dios, para gloria, ve tu nombre Li fei sama Ahora, li ley Ahora, le manesta lima sama Padre, le yali Necesito luz de aquí Ay, ya Arrepialo, ma sama Para, lineca, tuerca, novia Arrepialo, xeluatu, ay, le no Ahora, y ley ama Ahora, alema sama Necesito luz aquí Alema sama Necesito luz aquí Que se haga la luz Ay, le Repalo esta quemó Ahora Ejercito luz Vamos a avance alrededor A métanse a las casas oscuras Cerra pa'le mi aloá Ale, rapaloá A métanse a las casas oscuras A donde hay altave A métanse A la bandosa A donde yo siento candela El que pueda que lo adore Ale, se va a llenar de ángeles tú aquí Le, lo feiza Ale, Dios mío Hay gente que no puede abonar Le feiza Ale, a métanse a las casas oscuras A métanse a las casas oscuras A métanse a los terrenos mirados Ahora, ahora, ahora Poder de arriba Poder de arriba Hay gente que no puede abonar Parecen amigos Parecen impíos Pero despreocúpate Que hoy se va a saber quién es quién Ale, Ale, Ale Demonios gritando Ale Demonios gritando A lo lejos Demonios ocultos en la llanura En los valles En los cementerios En las cruces Rependo al diablo Ahora Aquí lo vi a Taisa A Neralia Sama Hay gente que Dios lo trajo aquí Para recordarle lo que el diablo paga Por volverlo a tener atado Por volverlo a tener sirviéndole Por volverte a tener Prendiéndole a ver a los demonios Él paga lo que sea Para volverte a tener Prendiéndole Ya no puedo negar a Dios Alguien debe aborar a Dios Li Fei Cuidado con la luz La luz Li Fei Estoy viendo espíritus que se mueven Que están saliendo de los cultos Alguien de Li Fei Se mueven como sombra negra Ale 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 Abre los ojos Que aquí Le Caiza A veces tú crees que hay alguien Que está a tu lado Le Fei La guerra está tan fuerte aquí Que hay gente que cree Que está viendo seres humanos Y no hay Fei Y no se pueden dar cuenta Que hay demonios Que están rompeando la zona Le do Estai Cuero Pei Le Cuesta Li Le Cuero Mi Se Le Pa Cueto Mi Le Se Le La 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 Lo Lo Y su La La T Lo 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 aléjense comandante de los ejércitos del cielo a cuartel en la zona todo lo que se mueva que no sea de Dios se ha golpeado, se ha contrarrestado se ha llevado cautivo cancelamos todo espíritu ahora que se mueve alrededor y fue Netuse, Ancangeles del cielo oeste de la luz, Carlos de Israel y su gente de Acaballo este terreno pertenece a ustedes muévanse como quieran conforme a Nihayzá a la orden establecida para gloria y para honra de Dios y Nihayzama hay ejército de Dios aquí a nebros catón fai le dretón de los tretandari grandralastran daler labiri alenstro grandraleos tralei gradramo la tslabastuei le drambolacue trondo bossa a leerra vianobias trondalesa arrelando ley se lequei a nerra balosa quima a me he mostrado un dragón le dramastruendo vianlo y la punta a de su cola es como una flecha libe y lanza y cuando el la mueve le danza baldo gire y taiza pero hoy hoy haremos al cachorro del león y al dragón por cuanto permite que para gloria ve tu nombre tu reino se ha establecido aquí y aunque quieran negarte no puedan es que el nombre de Jesús para gloria y para honra de tu nombre amén aplauda al Señor si puede en esta hermosa noche aplauda 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 con vida aplauda con vida aplauda dígale gloria a Dios que eso no es para políticos dígale gloria a Dios que eso no es para el Papa eso no es para el monaguillo eso no es para el reventado eso no es para ellos aplauda diciendo gloria a Dios de infai diciendo aleluya esa es la diferencia del aplauso del cielo el aplauso del cielo tiene 800 candelas le va a irsa sigue adorando a Dios sigue aplaudiendo el aplauso del cielo contiene alabanza contiene gloria a Dios contiene aleluya alguien que pueda aplaudir alguien que pueda darle la gloria a Dios alguien que dale ese aplauso que no es para Gonzalo dale ese aplauso que no es para hombres terrenales ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de señores aplauda 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 su grandeza sientes el que puede en lo que Dios puede hacerte un lío y de greñato y parate en ese asiento sientes el que puede amfaituku hay taisan hay santo repescom putufa le quencom piscao le quencom minef maleaclatos en el nombre de Jesús aleluya una voz de alerta es el tema de esta actividad santo es el Señor el que está a su lado dígale no mataron su voz dígale eso por favor hay gente que no le dijo nada y son enemigos para que se sientan juntos dígale el que está a su lado dígale no pudieron matar su voz dígale eso por favor ay santo ay santo siento palabras de Dios hoy ay santo dígale de nuevo no pudieron matar su voz dígale ay santo dígale no pudieron matar su voz hay gente que no le ha dicho nada hacer que se lea a alguien ya no se lo diga al mismo hacer que se lea a alguien dígale no pudieron matar su voz dígale eso dígale eso a alguien ay santo ay gloria a Dios ay gloria a Dios dígale no pudieron matar su voz ay dígale ay dígale su voz está viva y fe dígale su voz está viva dígale la sigo escuchando y lee dígale sigo oyendo su voz sigo oyendo su voz padre gracias y comes go to incai almost tai no buara pams go trans tai es que el tema que quiero visitar escúchelo con atención claramente de esta nación este pueblo este sector que moda aquí en Santa María y lo que escuchen claramente en atención lo que vamos a decir este tema es un poco peligroso porque cuando hay alarmas es porque hay peligro hay heridos o hay muertos hay peligros en la calle y esta clase de voz te alerta aleluya siempre tienen aleluya aleluya un retorno un eco que grita peligro que dice cuidado no pase aleluya tenga cuidado no se acerque alabanza a Dios porque son vos para alertarte de algún peligro de quien te hablo cuando te digo que no pudieron callar su voz Isaías uno de los mejores aleluya o más grandes profetas bien amigos del cielo bien amigos de Cristo estableció una palabra en Isaías 53 diciendo quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová comenzó a narrar su vida su trayectoria diciendo su vida cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto hecho para el sufrimiento amolido por nuestros pecados como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente él llevó el pecado de muchos transgresores orados por los que habían de venir alabanza a Dios Isaías comenzó a hablar comenzó a decir viene alguien viene alguien que va a enderezar los torcidos que cuando él vengan los reinos de la tierra van a temblar él se va a acercar y va a redimir aquellos que han muerto va a reconciliar al hombre con Dios Isaías comenzó a hablar de un tarmesía que su nombre significa el salvador el enviado el unguido el que había de venir comenzó a decirle a los hombres prepárense había un hombre del que el cual aleluya este hombre comenzó a hablar Isaías y dijo vos del que clame en el desierto preparad camino a Jehová preparad su senda que los torcidos se enderecen que los ásperos se allanen y comenzó a hablar automáticamente de el Mesías que había de venir la regí en la tierra la gente no le hacía caso la gente no lo escuchaba y él albertía a las naciones albertía a todos los pueblos albertía a todos aquellos que era aleluya se le acercaba Isaías besató una profecía y dijo vos del que clame en el desierto enderezad calzada enderezad camino a Jehová que los torcidos se enderecen que los ásperos se allanen Isaías comenzó a hablar la gente no le hacía caso y esto trajo Isaías 53 quien ha creído quien ha creído a nuestro anuncio nadie levantó la mano a Melissa me dijo gloria en cinco días de campaña aleluya solamente se ha convertido alguien hoy vuelvo a preguntar quien ha creído a nuestro anuncio quien ha creído que Cristo salva quien ha creído que Cristo cambia quien ha creído que Cristo vuelve quien ha creído que Cristo murió la gente de Santa María que al ver no conoce al Dios que nosotros predicamos pero tú sí lo conoces tú sí sabes de quién tu Dios de qué tu Dios es capaz tú sí sabes que cuando a Él lo provoca Él recoge el polvo de la tierra con tres dedos y los montes y los collados ellos tiemblan ante su presencia tú debes de saber que el Dios que nosotros predicamos estuvo muerto y no fue que nadie lo mató fue que Él dijo yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar nadie me la quita es que yo la pongo cuando quiero y la tomo cuando me da la gana alguien que adore a Dios aquí ay santo escombo ay santo la gente Isaia vio que nadie le hacía caso a la voz de alerta que Él daba alabanza el nombre de Jesús de Nazaret el diablo automáticamente se preparó comenzó a ver comenzó a preguntar qué es lo que pasa qué es lo que dice este hombre que habla en código cuál hombre preguntaron ellos el profeta mesiánico el tal Isaías el que habla de la venida de un supuesto mesías que es lo que se extraen en sus manos ellos le dicen no sé ese muchacho parece ver la milicia porque habla en código solamente su gente lo entiende nadie puede saber qué es lo que habla qué es lo que ellos quieren decir pero hay algo claro hay algo que el pueblo tiene que saber aleluya viene alguien que cuando Él venga lo que está mal se va a arreglar cuando Él venga se van a enderezar el camino viene alguien que cuando Él llegue dice Génesis 3.15 que le va a aplatar la cabeza al diablo y va a exhibir los demonios públicamente gloria a Dios nadie le hizo caso a Isaías alabanza el nombre de Jesús había un hombre llamado Elías y una mujer llamaba Gesabe alabanza el nombre de Jesús esta mujer perseguía a los profetas y persiguió a un hombre que hacía caer fuego por el cielo pero la altimaña de esta mujer era tan grande que persiguió el hombre de Dios persiguió a aquel hombre lo reabió hasta que él corrió hasta que él tuvo que salir de la zona ella no pudo matar a Elías porque un hombre llamado Jesús acabó totalmente con la vida de Gesabe pero el diablo escuchó que el profeta del cual hablaba Isaías era el Juan era el Elías que haría volver el corazón de los hombres a Dios ella escuchó y dijo si este es el Elías el Elías vuelve el Elías regresa gloria a papá alabanza el nombre de Jesús el Elías vuelve aquí el Elías vuelve al pueblo que sabe dice que ella murió pero que su espíritu estaba totalmente vivo parece que cuando ella escuchó que Isaías hablaba del profeta mesiánico y escuchó que dijeron que este era Elías que haría volver el corazón del pueblo a Dios ella dijo no lo pude matar en otro día pero ahora si lo voy a hacer alguien debía morar a Dios ay santo alabanza a Dios me parece verdad que sabe como se le metió a Herodía alabanza a Dios y un día ella salió a avanzar le avanzó al rey computada por la madre le dijo si el rey te pregunta que que tu quieres dile que tu quieres la cabeza de Juan el Bautista era la misma que sabe en el cuerpo empezando que atacando su espíritu que obvia a los profetas que obvia a la gente que habla de parte de Dios en el mismo espíritu que obvia a la gente que habla verdad la gente que ataca aquellos demonios que se mueven en la sensualidad que se mueven en el antimonio que se mueven en los caminals seductores esta mujer le avanzó aleluya y no sabían que esta danza automáticamente proviene de Egipto bailarina gloria a papá aleluya que vienen y danzan en las iglesias moviendo la cintura promoviendo el morbo la lascivia despertando en ellos espíritu aleluya que hacen que el hombre entre un estado carnal alabanza al nombre de Jesús esto estrago algo cuando le faltó esto que esa muchacha avanzó al rey le agradó y dijo dime que tú quieres ella es el sama ella le dijo yo quiero la cabeza de Juana y el rey se turbó porque era amigo de Juana lo conocía sabía que era profeta y quien era Juana el hombre que clamaba voz de alerta voz que clamaba en el desierto el hombre que gritaba viene el que va a quitar los pecados del mundo aleluya Juan decía ustedes están sorprendidos conmigo que yo bautizo con agua pero hay uno que viene detrás de mi que cuando ese llegue se le va a caber el agua al diablo los ciegos van a aleluya van a ver los soldos van a huir los paralíticos van a correr cuando ese vuelva se le va a caber el relaco a los demonios alguien debía adorar a Dios comenzaron los soldados a perseguir a Juan porque Juan hablaba palabras fuertes no palabras de las carnes no palabras llenas de emoción Juan hablaba palabras que confrontaban a la mayoría de los que lo escuchaban Juan hablaba palabras que atacaban a cualquiera que estuviera mal que estuviera torcido él venía preparando el camino la gente hablaba bien de Juan nadie tenía como acusar a Juan pero los soldados romanos un día escuchan que Juan habla aleluya del rey actual del César del emperador y los discípulos de Juan se le acercan y le dicen Juan ten cuidado hay soldados que están cerca ten cuidado como hablan te pueden agarrar te pueden apresar y te pueden matar Juan le digo algo aquí yo estoy encargado te van la voz de alerta aquí yo estoy encargado de preparar el camino ello puede ser que yo muera pero ellos no van a poder callar mi voz ellos no van a poder callarme porque hasta que yo no lo vea a él nadie puede ponerme la mano arriba hasta que yo no lo vea nadie puede quitarme la vida hay gente que lo sabe claro hasta que ellos no vean a Cristo ellos no van a soltar ellos no van a abandonar la única manera de detener la iglesia es que vea a Cristo viniendo con poder y gran gloria con voz de mando con voz de alcalde y con trompeta de Dios alguien debía morar a Dios alguien debía morar a Dios estamos alegre la iglesia se va la gente no lo sabe vienen a buscar la iglesia está a punto de sonar la trompeta hay una voz de alerta para todos aquellos que no tienen a Dios pronto al que ha de venir vendrá se van a manifestar aquellos que tengan que manifestarse el que sirve al diablo sílvale más todavía el que practica la magia negra síganla practicando el que practica los cultismos la santería síganlo haciendo la iglesia está subiendo de nivel pronto el que se meta con uno de estos guerreros aparecerá pronto han muerto van a caer viene juicio sobre la República Dominicana los presidentes le están dando la espalda a Dios los senadores le están dando la espalda a Dios si ellos quieren problema van a ver al Dios que República Dominicana puesto en pie con un pie en el mar y otro en la tierra alguien debía morar a Dios ay santo hay gente que no puede adorar papá huijan lo he visto el ángel de custodia Nishen Anuekai he visto el ángel que lo pusieron en custodia de República Dominicana un ángel que se mueve alrededor de toda la costa protegiéndolo una isla pequeña a los lados del Caribe ese ángel estaba encargado de proteger también la isla de Puerto Rico pero Puerto Rico le vi una espalda a Dios vi el ángel como vico me están quitando trabajo me queda una pequeña isla a la que debo guardar por eso los huracanes los ciclones cuando estaban entrando a la costa algo aparecía algo pasaba que de repente se devolvía de repente desaparecían del rabal era que había un ángel que le decía deténgase no puede entrar a esta costa no puede entrar el hombre me vio está escrito en ese meca en esa isla el hombre me vio está puesto en ese lugar en gloria a papá pero ahora el ángel grita Bobby alerta el ángel está gritando retirada el ángel está diciendo retirada retírense los ángeles retírense los protectores retírense aquellos República Dominicana está a punto de ser remeniada de ser partida en los cuatro extremos la maldad ha subido ante Dios hay santo la gente no lo sabe pero cuando vio a punto de República Dominicana se van a ir hasta muchos cristianos le va a ir se va a caber el relaco y lo va a barrer ello va a limpiar hay demasiados brujos que han llegado de África desde Haití San Juan ha bañado hay gente que no puede amor a labio si tiene miedo embalate no hay a donde correr el ángel grita viene Cristo apresúrense viene Cristo arreglen su vida viene Cristo laven su ropa y lloraré y se arrepintiere de sus malos caminos yo iré desde los cielos perdonaré su pecado sanaré su tierra pero República Dominicana no se quiere humillar ella quiere dejar al único puñito ella quiere dejar al puñito que le está haciendo fiel a Dios a Ney Sama Jehová se va a llevar a su pueblo Jehová se va a llevar a su niño bonito Ney Sakima falta poco recuestos con Sakima se va a acabar ahí viene él viene los demonios están desesperados por eso tu guerra evangélico es que no pueden detenerte el diablo ya sabe que tú no te descargas que duras tres días sin congregarte pero no niegas su nombre te descargas de no yo sigo siendo cristiano estoy débil estoy llorando poco pero todavía todavía hablaron de ti en Apocalipsis dijeron tengo una iglesia que aunque tiene poca fuerza no ha negado mi nombre tengo una iglesia que aunque tiene poca fuerza no ha negado a mi nombre alguien que lo adore un pecado a mi nombre alejó a mi nombre a mi nombre vos del que claman que el desierto quien es el único que habla de la venida de un tal mesía el único que habla de alguien que viene es Sakima la gente Siempre un grupito lo buscaba Pero nadie más lo quería Le robé a Cua Bienaventurado el que sienta a Dios esta noche Anda ahí, repesco esto acá Porque hay gente aquí que van a sentir a Dios ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu le está gritando Ven, todo bello, ven Porque el Espíritu y la novia dice ven El que da testimonio de estas cosas dice ven Hay malos cristianos aquí que no pueden reprender un demonio Porque serían avergonzados Serían estropeados por ellos Porque es inside Porque han contristado al Espíritu Santo Ya no son lo mismo de antes Han fallado, han negado a Dios con sus hechos Con su costumbre, con su estilo de vida Ya no pueden saber distinguir lo que es bueno Lo que es malo Gente que ha dejado la brujería Gente que ha dejado que levanten altares Alrededor de las iglesias Gente que ha permitido la santería Como que nada es nada sin contrarrestar Sin hacer guerra espiritual Iglesias que ya no salgan semana de oración Han perdido los matutinos Han perdido todo Y eso son la voz de alerta Aleluya que han callado Gloria a Dios Han falla Pero que pasa Intentaron matar a la voz del que clama En el desierto Intentaron acabar A la voz de aquel que clama En Namu y Keisah En los desiertos Que nadie podía verle Que nadie podía conocerle Intentaron callar a Juan el Bautista Gloria a Dios Y un día Juan está bautizando Y ve una paloma que se mueve De lado a lado Y él le dice Deténganse Hay algo raro aquí Se está moviendo algo Y cuando ve a un hombre que viene Él no lo conocía en carne Pero sí en espíritu Y él dijo una palabra Él lo dijo Mira Yo no lo conozco Pero es ahí El cordero me vio El que quita Los pecados del mundo Es el que limpia a los hombres Es el que cambia Hay gente que no puede adorar a Dios Yo veo el ministerio vitraído ¿Sabe? Y la guerra no ha comenzado Es que estamos guardando Los tanques de guerra Porque aquí se va Alábalo Ale Ay Dios mío Usted por qué no lo ha visto Pero hay naves de guerra Moviéndose en los cielos Porque tiene que el objetivo Identificado Sonidita No me lo va a que ver repente Oh gloria a Dios ¿Sabe? Tiene que el objetivo Identificado Hay torres que se van a derribar Hay casas de demonios Hay gente que tiene cuartito Aquí de demonios Anda Mazama Dame el uno vía Tú vas a ver quién es Jehová Sabrá Alí a Mazama Si esta actividad fue mandada por Dios Tú vas a ver gente Que van a tener que sacar lo malo Anda Ramazama Vomitando la sangre Oigan Bob y alerta Se va a meter un espíritu de muerte Para esta zona Que van a tener que llamarlo Ya yo estoy caldo y aguantá callao Sama Alguien me ha dado a la vida Dios Ya yo estoy caldo y aguantále Golpe a los demonios Si ellos quieren guerra Aquí nadie tiene miedo Si el diablo prendió su altae Vamos a prender de nosotros Me gusta esto ¿sabe? Hay gente aquí que se me parece al que Juan dijo En Apocalipsis capítulo 13 Tienen los ojos como llama Li-Faizá U-Ku Porque hay gente que puede mirar más allá de los cuerpos Hay gente aquí que está viendo demonios Hasta ver los cuerpos hace rato Y le está diciendo Ya se está moviendo Ni cuesta tu sentada Hay una que me está mirando como si tuviera un telescopio A distancia No sé dónde está pero me está mirando Li-Faizá Me siento en una esfera Li-Faizá 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 El con su voz todavía, el con su voz todo grita Viene, el que viene, viene, ama, ama Le cortaron la cabeza a Juan, pero no mataron su voz Ay, Bobby, alerta, el Mesías vuelve, el Mesías siendo candela Alábalo, Faisa, Anday, queisa, y por Rebeco, a Teika Alguien haga de un ángel de la mano, Faisa Alé, alé, ay Dios mío, alguien te agarre un ángel de la mano Se va el maqui, sálvese quien pueda, hay que echar el pleito Patoria hay que reforzar Ay, no vi a todo esa niatol, le ranea más tú, ale y acá Hay gente que no sabe de qué estamos hablando, pero tú y yo que llevamos culto a los hogares Y andamos predicando, y hablamos lengua, extraña Sabemos el obvio que el diablo nos tiene, gloria al papá, aleluya Sabemos el obvio que nos tienen los demonios Sabemos que ellos pagan lo que sea, por quitaros la vida Pero les vamos a decir algo, si no nos mataron ellos, cuando éramos nuevos creyentes Si no nos quitan la vida, cuando nos convertimos, los van a matar ahora Que sabemos correr, que sabemos pelear, que sabemos subir al monte Hay gente que a Dios le conviene usarlo, porque si no lo usa, entonces se lo va a tener que llevar rápido Porque van a subir a la loma, van a subir a la montaña A decirle a Dios, necesito que me hable Yo no sé quién es quién ahora, ahora yo no sé quién es de Dios Y quién es del diablo, tú vas a tener que hablarme O me hablo o me llevas, tú ahora que sabes ¿Sabes por qué a Dios no se ha llevado muchos guerreros? Que cuando se convirtieron, le dijeron adiós Si tú ves que yo me voy a descargar, mejor mátame ¿Sabes por qué a Dios no te ha llevado? Porque la mía es mucha, y los obreros son pocos Que yo te necesito todavía Él te va a sacar el jugo, te va a exprimir Él va a sacar todo de ti Hay gente que se quiere salir de la iglesia Se quiere salir de esa congregación Y Dios no lo deja, porque no ha terminado El obrador va a transformar contigo El obrador va a cambiar contigo Ay santo, ay 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 body alerta, no te muevas De donde Dios te plantó No salgas de esa iglesia Aquí Dios te mandó, para decir a las mujeres Que las faldas van anchas Y van desahogadas A ti Dios te mandó, a decirle La santidad conviene A tu casa Sacaron la santidad La han alejado La han quitado La han alejado poco a poco Permitiendo en los altares Abominación a Jehová Permitiendo en los lugares de consagración Casa de oración Es llamada su casa Pero han permitido cosas que no son de Dios Hay una voz de alerta Para los pastores que están aquí Caminen por la senda antigua Devuélvanse del camino Y Jehová viene pronto Y aquí el hacha Está puesta a la raíz de los árboles Y el árbol que no dé frutos Será cortado Y echado al fuego Iglesia, Cristo viene Iglesia, Cristo viene Arrepiéntete De tomar el camino Un grupo dijeron No andaremos No caminaremos Eso no es de Dios No hablo Dios No me alerta Vuelve Cristo A tomarse a sí mismo El que ya no pregona La justicia de Dios Es Aquima El que siente a Dios que lo adore Hay gente que no puede adorarle Tú sabes lo que Dios te reclama Tú sabes lo que el de Mira como están algunos Como que me escucho yo Están hablando Hay gente que no se ha podido sentar Mil cansas Porque están hablando contigo Las armaduras no se ponen sentados De pie Por eso Dios te tiene ahí Nisakima Más que tú en como sale A tu ahí Le tan sal Yo le veo un candelero Esa anciana ahí Sendía en su cabeza No maiza No sé quién es Pero tiene un candelero En sendía Nás tú es que tú en Lufate coa tú en mi abuelo Acué Ono a tú Esuño Ono a tú En tu En tu En cuica No igual No en cua Esuño Amo a muer Que le tos Entai Lo mozo Ven Los tratian Buram Los otros Mose de tan Soquilla Ana Océ Mandaron a cabal con Juan el Bautista Avanza el nombre de Jesús Pero qué pasa Cuando Juan se llevaron Apareció uno Que cuando Juan salió del desierto El bosque clama en el desierto Sabe cuál fue la primera palabra Que Juan dijo El reino de los cielos Se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado El hombre duró muchos días En el desierto Pero Paco diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Pero Villa lo mandó a matar Pero me le quitó la cabeza Pero Cristo cuando comenzó su ministerio Digo la misma palabra El reino de los cielos Se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado ¿Qué pasa? Mataron a Juan Mataron a Jesús ¿Qué pasa? ¿Quién sigue? On his side El hombre Que vuela la cabeza El hombre Que en muchas orejas El hombre Que niega a Jesús Ese hombre Sigue diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Siguió dando voz de alerta Y comenzó a decir He aquí Avanza el nombre de Jesús Vienen días malos Prepárense todo aquello Porque viene Viene al que han matado Al que han odiado Las naciones Al que han despreciado El diablo salió tras Pedro Lo agarraron Le iban a quitar la vida Y lo van a crucificar Pedro dijo Le dijo Yo sé que ustedes me van a matar Concedanme un último deseo Con mi Dios Han murió así Aleluya Yo no soy digno de morir como él Crucifíquenme en una eje Con la cabeza para abajo Porque él es demasiado fuerte Pa' yo morir como él O gloria a papá Y ahora mataron a Pedro ¿Quién sigue? Sigue Felipe ¿Quién sigue? Alguien sigue diciendo Cristo vuelve Mataron a Juan Sigue diciendo Lucas Cristo viene Mataron a Lucas Sigue diciendo Marco Cristo viene Mataron a Marco Ay, 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 ay Lo siguen diciendo Los discípulos Mataron a los discípulos Aleluya Aleluya Pero hay un problema Las puertas de la vez No van a prevalecer Contra la iglesia La puerta de los Que me hay Aleluya Alguien que lo adore Ahora ¿Quién queda? Mataron a Juan Mataron a Jesús Mataron los discípulos Pero no me mataron a mí Todavía Mientras que de uno de nosotros La guerra Contra el diablo Continúa La guerra Contra los demonios Continúa La guerra Contra Santa María Continúa IoT Teme Tema 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 hacer si entonces el enemigo viene a su reunión se vengan acá qué pasa qué pasa y si hay algo dijo usted que cama en el desierto no lo mataron ustedes a él yo sigo escuchando su voz a un paisa en el dulce que no mataron a juan al poste que clamaba en el desierto no le volaron la cabeza sigo escuchando su voz quién es que será jesús pero no le quitaron la vida es que su alabanza el nombre de jesús sí pero él no se fue solo él dijo yo me voy pero como yo he vencido ustedes también vencerán el de un grupo de discípulos que están formando gente le están enseñando a predicar lo que él predicó hay gente que esté esperando la venida del hijo del hombre estos dicen que escrito resucitó pero matamos a juan y ahora vamos a tener que aguantar toda esta gente juan era un solo alabanza a dios y trató el mundo de las tinieblas que tú crees y ariana se une conmigo que tú crees y tú juniors te une conmigo que ustedes creen guardia si no unimos y seguimos dándole bob y alerta diciéndole a los demonios el que ha de venir volverá pronto el que hizo la boca habla que tal si le decimos a santa maría que si ellos no se convierten van a llorar lágrimas de sangre que vuelve el dueño de la tierra el que yo mata lo envuelve hay una bobia delta viene cristo ahora viene ay 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 y no viene como cualquiera ahora viene en un guinete en un caballo blanco en su muro de cristo el verbo me dio y una cinta que dice rey de reyes y señor de señores ven matalo ahora diablo ven sama ven quítale la vida ahora diablo ay 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 que lo mate ahora que mate al guinete ahora que mate al que viene ahora envuelve 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 y ole basta mi dios ahora ves no le quitaste la vida se entregó para nuevo de alerta y cae ahora el viene como un guinete de caballo blanco ven matalo ahora ven quítale la vida ahora ven atacalo ahora hay san ven quítale la vida ahora Atácalo ahora Hale la guerra ahora Mándale a la samaritana ahora Amás ama Mándale a Pedro ahora Mándale ahora Ay, 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 ay Obvia Delta Viene escrito a buscarse a sí mismo Viene a buscarle La gente como él la hizo Natural Sin blober Sin pintura Sin derrizado Sin mollo pintado Como él lo hizo Él vuelve A tomarse Gente sin sensualidad Gente sin doble vida Gente sin recasamiento Él vuelve Él vuelve Él vuelve Obvia Delta Cúmeo Cúquento ya Tú el que está de pie Lo ves de este lado Se me pone de este lado Y lo ves de este lado Se me pone de este lado Gemil, jamílimos Rendes, mí, jamilafat Crestres, camore, gratas Cresto, moser Retratamore, gratos Kraliambu Aniba, sombria, fatelio Bienaventura, bienaventura, bienaventura Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia Serán saciados Tú que ayunas y no sientes a Dios Por eso te desanimas Tú que estás buscando a Dios Y sientes que Dios se aleja más Y dices no voy a hacer nada Porque no siento nada Me trajo con Dios Pero no siento nada Ayuno y no siento nada Prepárate Ya él viene Él va a tomar carta en el asunto Lo que pasa es que te estabas enseñando a ayunar sin tu sentir Te estabas enseñando a buscarlo sin tu sentir Sin tu sentir Lo sienta o no lo sienta hay que orar Lo siento o no lo sienta hay que correr Lo siento o no lo sienta hay que hablar en lengua Lo siento o no lo sienta hay que adorarlo Hay que adorar a Dios sintiéndole Y no sintiéndolo Hay que so... Ayza, bucai, sane Alguien debe adorar a Dios Hay que adorarlo como sea Si tú lo sientes y adorale Si no lo sientes y adorale como quieras Pero hay que hacer algo No nos vamos a dejar morir Vamos a vivir de ayuno en ayuno Hasta que nos duela en la tripa Se va la gastriz y ahora te reprendo, diablo Pulsen en lo que el estómago te va Ahora Ahí está Dios sanando Ahí está Dios sanando Ahí está Dios sanando Problema en el estómago Ahora Problema en los pulmones Ahora Ahora Salí Salí Ale, llegan los médicos Helo Abra paso que hay una sirena Ale 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 más ama Lo toca y saule Tú el que predica Lo quiero aquí Tú el que predica No te descanses No te descanses Yo llame los que predican Lo que predican a ustedes Amase cuanta y Lo temas Amas Retón cae Hay más pero déjelo ahí Súbamelo un poquito Sanea cae Hay más Pero déjelo ahí Ni tuenta y sa El canto ahí Olvídese de ello Y nada Si el de a ti Te están observando Hay un supervisor Que venía conmigo hace rato Y zanco ahí Él iba en mi guagua No adentro Estaba arriba Pero lo sentía en De caito a saquima Porque hay gente Que lo que tiene Le va a ser quitado Y se le va a dar Al que tiene Y cuato ahí Y aún lo que no tiene Le se da quitado Porque han enterrado De cosa ahí Lo que Dios entregaba En su mano Para perfección De los santos Lo han dejado Secar Lo han dejado morir Y escrovea Y hoy te traemos Una bobia alerta Hoy venimos Que a hablar de a ti Necesitamos Necesitamos Refuerzo Necesitamos gente Que puedan atacar Todavía más fuerte Gente que puedan Orar más de una hora Gente que puedan Amanecer Orando Aunque al otro día Tengan que trabajar Necesitamos soldados Que no le de tanta hambre Gente que no coma mucho Gente que pueda durar Un día Hasta las cuatro Aunque no esté ayunando Sin comer Porque vienen días Difíciles Bob y alerta El pueblo de Dios Está a punto de ser Perseguido En esta pequeña isla El diablo está formando Sus planes Y está haciendo Aleluya Sus planes callados Pero yo trabajo Con alguien Que le llama Barón de guerra Que leí los planes De los enemigos Y me los revela a mí Para que yo los Rebele a su pueblo El ataque no es para que te descarries Es para que te calles Tú sabes que hay gente aquí Que prefiere morir Antes que callarse Y hay sal Hay gente aquí Que prefiere perder amistades Perder los amigos Hay mujeres aquí Que prefiere perder hombres Hay sal Pero no callarse No cambia Y lanza Lo que pasa es que oigo A Juan el Bautista todavía Oigo la voz de alerta Oigo la voz del que clame En el desierto Oigo jóvenes Que le están gritando A Dios Úsame Que quiero servirte Oigo jóvenes Que le están diciendo A Dios A Neis No me dejes caer En la tentación Oigo gente Diciéndole a Dios Líbrame de esto Ya yo no quiero fallarte Perdóname Yo no quiero ser igual Oigo gente Diciéndole a Dios Cambia mi corazón Yo no puedo seguir caminando igual No puedo seguir moviéndome igual Hay gente que hoy van a cubrir al llamado Te están llamando Están reclutando jóvenes Están reclutando mujeres Hay gente que hoy lo meten al quirófano Le van a hacer una cirugía A corazón abierto Le van a cambiar el corazón Le van a cambiar ¡Ay santo! ¡Ay santo! Donidita me estás matando ahora Oh gloria Santo Oh gloria papá Nazca ahí A su nombre Van a cambiar ese corazón Porque los tantos que vienen ahora No lo vas a aguantar Ahora van a haber más crítica Ahora van a haber más calumnia Se te van a revelar A Neogastroa A los amigos más íntimos Ahora es Caliz Saquima Que Dios va a poner los enemigos Van de su casa A la madre contra la hija Al padre contra el hijo A la nuera contra su suegra Y los primeros enemigos serán Los de su casa A pobía delta Sube a la montaña Cristo viene Si esos descarados no quieren a Cristo Tú no te descargas Si ellos no quieren dejar la brujería Por servirle a Dios Tú no te descargas Si ellos no quieren convertirse Tú no te descargas Tú no sueltes a Dios Tú no sueltes a Dios La reunión está ahí Dice estoy escuchando a Juan No lo matamos No sé estoy escuchando Una voz que clama en el desierto Estoy escuchando a alguien Debe ser Jesús Ya lo matamos Debe ser Pedro Acabamos con ellos ¿Quién es? Entonces están hablando Hay un hombre Un hombre instruido a los pies de Gamaliel Le llamaban Saulo Betarzo Ahora no sé Ahora le dicen Pablo Ahora va a ser el nombre de Jesús Ahora le está confrontando A los mismos con los que él trabajaba Ahora él vaya y se le para Agripa Y le dice Unas cuantas verdades Infai Ahora él viene y se acerca Y le está hablando A los que eran como él A los escribiros fariseos Gente que le dio cartas selladas Para perseguir muchos evangélicos Ahora él lo está persiguiendo a ellos Ahora él no les tiene miedo Ahora hay alguien que lo mete preso Y en medio de la apneisa En medio de la cárcel Lo oigo cantando Y todo el que lo oye También comienza a cantar Oigo a Juan Lo matamos Pero sigo escuchando su voz Sigo escuchando la voz Del que clama En el desierto Está bien matenlo Cuando lo matan a Pablo El enemigo dice Sigo escuchando a Juan ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? No matamos al último Que estaba hablando Al abortivo Al último de los apóstoles No le quitaron la vida Si lo matamos Le quitamos la cabeza En una guillotina Manuel Pero no sé Se escuchan rumores Se escuchan rumores Había un demonio cerca Que estaba Y él escuchó Que cuando él vio Que los soldados Venían por su ventana Él llamó A uno de sus mejores amigos Era un muchachito Él no muy grande Había otro más pequeño Le decían Tito Y Timoteo Él los llamó ¿Y qué les digo? Les digo Miren Mis hijos Hansai Hablen los que están De acuerdo Con la sana doctrina Porque vendrán días Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oírse Amontolarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Que apartarán El oído de la verdad Y se irán Tras fábula Tras su propio pensamiento Alabanza al nombre de Jesús Pero tú seas sobrio Soporta la tentación A sobra de evangelistas Cumple tu ministerio Le pone la mano En el hombro a Timoteo Y le dice El tiempo de mi partida Está cercano Pero he peleado La buena batalla He guardado la fe Por lo cual me espera Una corona De vida Le digo Timoteo yo muero hoy Si no puedo salvar mi vida Salva mis escritos Esconde esto Tírate por la ventana Embálate de aquí Vete Habla a los que están escritos En esos libros Guarda eso con tu vida ¿Y por qué lo guardo? Porque hay gente Que viene detrás de mí Gente que tampoco Le tienen miedo a la muerte Gente que tampoco Le tienen miedo a los demonios Ellos van a tener que leer eso Y cuando ellos lean eso Ellos van a gritar Borja alerta Ellos van a seguir la voz Ellos van a seguir hablando Ellos no se van a acabar Ellos van a comprar la verdad Pero no la van a vender Ellos vienen Ya voy a acabar El Gil San Dice pero sigo escuchando Su voz ¿Quién sigue? No son esos dos muchachos Timoteo y Tito Siguen ellos Acábenlo No podemos decir ¿Qué pasó? Entró la plenitud En los gentiles Levanta la mano Levanta la mano Y ahora Era fácil matar a Juan Fue fácil matar a Cristo Fácil fue Perseguir luego A ese discípulo Donde no tenían Donde recortar su cabeza Y donde todos Le aborrecían Fue fácil Perseguir a Pablo Un hombre con desquilas Que llegaba Causaba el boroto Era fácil saber Donde estaba Era fácil Perseguir a Tito Y a Timoteo Pastores De un solo lugar Sabían donde encontrarle Pero y ahora ¿Qué va a hacer el diablo? Levanta la mano Te dije Gloria papá Levanta la mano Te dije Y ahora ¿Qué va a hacer contigo? Si me mata a mí ¿Qué pasa? Si te mata a ti ¿Qué pasa? Si te mata a ti ¿Qué pasa? Él no va a poder Perseguirnos a todos Él no va a poder Quitarnos la vida a todos Sigo escuchando Bobby Alerta El diablo dice Me duele la cabeza Oigo por todos los lados Que Cristo viene Prohíban en los metros Métanse a los metros Dígale que se callen ¡Guada ya! ¡Uyá ya la! ¡Uyá ya! ¡Uyá ya! Prohíbanle que se callen Oigo por dialete en los metros Díganle que dejen diablar Quiten ese nombre de la bandera Quiten esa biblia de ese escudo Hagan algo Sigo escuchando La voz de Juan el Bautista Sigo escuchando la voz De alguien que clama En el desierto Ellos mataron a Juan Pero no mataron su voz Alguien que grite ¡Cristo viene! ¡Anda ya! ¡Vaya! Quisiera yo Está ahí abajo Para embalarme Para estrellarme Para hacer algo ¡Ikei! Para hacer algo Hans Akima Quisiera yo escuchar esto Gloria a Dios Para encaramarme En esa tromba La iglesia católica Oh gloria a Dios Y decir Que ustedes me tienen Enganchado ahí Es el ladrón Que se quedó Porque hubo uno Que estaría con él En el paraíso Nada más se quedó uno Porque el mío Se levantó Y como él vive Yo también Vivo Yo también vivo Mi Cristo No está en el madero Se levantó El que ellos tienen Allá dentro Crucificado Es una carabela No tiene cuerpo Es Akima Es una carabela Lo único que está ahí Es un espíritu Que le llaman Baphomet Oculto en esos cuerpos Detrás de cada cuadro De eso Se ocultan demonios Usted conoce a Belsa El que bautizó a Belsa Para la brujería Fue un sacerdote católico Nosotros respetamos Los albentitas Los testigos de Jehová Representamos a todos Esas religiones Menos a los católicos Los católicos saben Que ellos les sirven A esos demonios Y le hacen fiesta Por aquí A los bajales Fiesta a viatabales Le hacen patronales A la señora De los patrones Le sirven a San Miguel Le sirven a la Mier Cuesta Isaac Y aquí hay una iglesia No nos vamos a callar El Papa hace mucho Que quiere aprobar Entenderle Usted ve el cuadro Del corazón de Jesús El cuadro que tiene El corazón de Jesús Y que tiene esta seña Así Y esta seña También abajo Aleluya Yo quiero que usted busque En Google Un demonio Que le llaman Baphomet Si no lo sabe escribir Se escribe con P Y con H Ahora va el salón de Jesús Si no lo dice Por el micrófono de Google Para que aparezca Va a aparecer un demonio Que Don Omar Le saca una canción El señor de la noche Mitad hombre Mitad animal La cara del macho cabrío Con el pentagrama Dibujada en sus caras Aleluya La estrella de cinco puntas Va a tener aquí Aleluya En la cintura El signo de los hospitales Porque hay muchos hospitales Que sirven al diablo Que cada cierto tiempo Tienen que dar una cantidad De muertos al diablo A la de la gloria del papá Por eso los evangélicos Antes de pensar en el 9-11 Antes de pensar en los hospitales Se piensan en Jehová Rafa El Dios que sana El Dios que sana El Dios que sana Hay gente que no puede adorar También vete pa' tu médico Pero yo sigo creyendo Jehová Rafa El Dios que sana No hay, hay, hay Los hospitales Tienen pacto Con el diablo Para darle muertos Al año Una cantidad de gente Muerta Al año El diablo está diciendo ¿Quién es ese Que está diciendo eso por ahí? Yo Confunde la voz Todo el mundo Diga yo Alguien diga Soy yo Que estoy hablando ¿Qué fue? Ellos saben Que estamos aquí A matar Y quiero que vean En Bafomé Aparte del signo De los hospitales Quiero que vean Como tiene sus manos Que tiene la misma seña Que tiene El cuadro de corazón De Jesús Que tienen los católicos Adorando De que aquí es Jesús Jesús Su niño De antorcha Y su Virgen María Es el mismo La misma seña Porque es ese demonio Atrae ese cuadro Porque mi Dios No está en cuadro Mi Dios resucitó El dueño de los cielos Dueño de la tierra Se siente en los cielos Y pone los pies En la tierra A marcha en la tempestad Cabalga en el torbellino Veja las nubes Como el polvo De sus pies El mueve a las edades Alabanza a Dios Él hizo los vientos Su mensajero Tiene los ojos Como llama Es el primero Y el último El alfil omega Estuvo muerto Y vivió Reina por los siglos De los siglos El mueve a las edades Es el comandante De los ejércitos Del cielo Él es el que ordena El que estuvo muerto El que le dijo al diablo Prétame eso Que no es tuyo Yo soy el que vine A redimir Anulando el acto De los decretos Que había contra este pueblo Que no era contraria Yo soy El que vuelve A restaurar Y a salvar Lo que se había Perdido Mataron a Juan Pero no mataron Su voz ¡Papi alerta! ¡Cristo viene! Padre Gracia Yo sé que hay gente aquí Que ha recibido fuerza Y más ama No he orado por fuerza Por ello Pero lo veo ¡Hansai! Hay gente aquí Que su rostro Está resplandeciente Ellos no pueden verse Ni cuenta ya Ellos no pueden verse Pero están resplandeciendo aquí Sus ojos están encendidos En llamas Se parecen a ti ¡Anda! ¡Ah! Ya me acordé Que el que se une a ti Es un espíritu contigo Ya los demonios No lo ven a ellos Te pueden ver a ti ¡Anda! Hay demonios Que ya se les va a caber Relajos Mestresas Que hasta hoy llegaron Ya no van a hacerte la guerra Ya no van a atacarte Ellos están viendo al Mesías Ahora cuando ellos te ven a ti Tú les recuerdas al que murió en la cruz Tú les recuerdas al que murió Tú les recuerdas Aleluya A su nombre Quiero que hablan un poquito de espacio Un poquito Aquí no se vayan No he acabado con ustedes Yo quiero que todos los evangélicos Que están aquí ahora Yo no Cojo mucha lucha con los amigos Les he predicado Para que entiendan Que hay un Dios de poder No puede dormir Tráeme para acá Tiene altares Que quiere quemarlo No lo puede quemar Porque te metieron miedo Y que si tú lo quemas Te vuelves loco Tráemelo a mí Ya yo no puedo estar más loco Por lo que Dios me tiene Y que te mandan muertos Y que si tú lo quemas Que me mande un muerto a mí Que yo se lo mato Oh gloria papá Que haga algo Aquí no hay miedo No le tenemos miedo a esos demonios Nosotros sabemos a quién servíamos Y por qué cambiamos de grupo Nosotros sabemos por qué cambiamos de grupo Nosotros sabemos por qué cambiamos de grupo Y no vamos a salir de aquí Mejor salimos muertos Pero no volvemos a ser esclavos Primero muertos Antes de que sean esclavos Ay santo Los que están aquí Hay que hay muchos que no están aquí Ustedes Y ustedes Quiero que ustedes me traigan lo que Esos amigos que están afuera Y quiero que ustedes vayan allá Díganle a esos amigos Que yo quiero orar por ellos Si alguien no quiere venir Usted lo deja quieto No me coja lucha con él Díganle nada más El predicador Quiere hacer Una oración por ti Y los que vengan acá Que voy a orar por usted Dios bendiga a este joven Que pasó Y yo para Y en Faisa Hay un poco de agua Deme un poco de agua Un poquito de agua El gator se me queda acá en la garganta Santo Anzaquima Tráigame Aún lo más guapo Los que prenden su veli Tienen su altar Y celebran la fiesta De briller de cagá Los sortinélegos Los agoreros La vieja que le da y taza La vieja que hace su arroz con leche Todos los años Sus ancochos Sus asopados Tráigalos para acá Acérquense más Para que quepan todo No tengan miedo Que ustedes como quieran Están feos todos Y son con ¡Ale! ¡Ale! Entren todos Denle un arrebujón A esos evangélicos Que están sentados A nosotros Y pueden estar ahí Y porque Juan 10 Capítulo 16 Dice Cristo hablando Tengo otras ovejas Usted varón Vamos a orar por ustedes Santo es el Señor Si alguno cree que estoy relajo Puede irse Yo lo llame a ustedes por orar Porque sé Lo que se aproxima Y quiero cuidarlo Y algo que usted no vio Son los alborotos De los espíritus Que se mueven por aquí Como que en cierta zona Fuera de ellos Como que en cierta zona Fuera de ellos Cuando se apagó la luz Se fue cuando más claro Lo vi Y Samakima Cuando se apagó todo Ahí fue que yo lo vi Porque le gusta la oscuridad Por eso hay casa por aquí Y aunque tienen mucha luz Son oscuras Y el frente se ve como apagado Como oscuro Como apache Son demonios Ellos Le gustan esa morada Mesakima Mesakima Quiero que ustedes Levanten sus manos Cierren sus ojos Ahí donde están Aleluya Santo es el Señor Mesakima 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 Ustedes acaban hoy ¿Saben? Pero se levanta el mal Han atacado fuerte No crean No vean Senciller Han golpeado fuerte Y todo el que se unió Porque hay gente que fue Mandada por Dios Aquí a respaldar Hay gente que vino Vía tras vía Porque fue enviada por Dios A Isa Escuchen palabras del Dios Que me trajo a este lugar Así Dice el Señor Dios que me trajo Ahí está Díganle a ellos Que di que yo Que quien soy yo Yo soy El primero y el último Díganle a ellos Que si se levantan Contra ustedes Lo harán sin mí Si se levantan ellos Lo harán sin mí Que guerra Ni que guerra Que levantamiento Ni que nada Sacúdense el polvo Y ya Se sacudan el polvo Y vuelven a su camino Que se sacudan el polvo Que se sacudan el polvo Que se sacudan el polvo Y vuelvan a su camino Que guerra Ni que guerra El que lo mandó a ustedes mayor El que los respalde mayor Se sacuden el polvo Si no quieren oír Se lo sacuden y ya Se lo sacuden y ya Y vuelven otra vez Al camino Porque aquí yo va Lo va a repaldar Se lo va a repaldar Se lo va a repaldar A la fe Se cae todo Lo que venga contrario A los principios Se cae todo Que venga contrario A lo que aprendieron Se cae Todo Lo que venga contrario A la obediencia de Cristo Si no quieren obedecer Que no obedezcan Si no quieren escuchar Que no escuchen Si no quieren verlo Que no lo vean Que no lo hagan Pero yo todavía Sigo siendo Dios Y no son ellos Que me pertenecen Y no son ellos Que me pertenecen Es que soy yo Que quiero Que me pertenecen Es que soy yo Que quiero Si no quieren Escuchen bien Se sacuden el polvo Y sigan caminando Que no importe nada Que no importe nada Yo soy Dios todavía Yo soy Dios todavía Que no le importe nada a ustedes Yo soy Dios todavía Que no le importe Quien se levanta Si están conmigo Caerán mil Y diez mil Aún más Y no llegarán Porque yo mando Yo estoy en sus casas Y yo soy El que los repalda Mi pasado Padre gracias Nombre de Jesús Misánica a todos Necesito sus manos Gente Y cae Y los hermanos Que están aquí Cada evangelista Creo que tiendan su mano Sobre los amigos Cierren sus ojos Si algún hermano Siente tocar Alguno puede hacerlo Tiene luz verde No tengo problema con eso Alguien puede reclamar A Dios evangélico Aquí Levanta tu voz Alguien puede levantar Su nuevo evangélico Hame una zapata de adoración Ahí Hame una zapata de adoración Ahí por favor Padre en esta hora Padre en esta hora Clamo por ti Padre presento a estos amigos Que están aquí Te pido por ello Dios Establece tu reino Evangelico que no lo escucho Clama Clama Necesitamos uno Para Dios aquí Necesitamos uno Para Dios aquí A ver la banda Bazarra Baki Mazama Padre yo te pido ahora Liba y sal Con tu espíritu Sea sobre ellos Rompe la cadena Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios Todo espíritu contrario Se ha cancelado Se ha avergonzado Por el poder de la palabra Dios mío Derribamos todo argumento Del diablo Ahora Padre que se ha cancelado Ángeles que entren ahora Y toquen los cuerpos Toquen aquellos Anerla vasto Aleva santa Que necesitan El toque de Dios Ahora yo te pido Dios Que me entregue Los que son tuyos Entrégame los que son De salvación Lompe la cadena Avergüenza al diablo A no oigo la iglesia Alguien clame Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios A no oigo la iglesia Ahora Se van los que no he bebido Se alegan los que no he bebido He derribado ahora Por el poder de la palabra He cancelado ahora Ay, 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 ay Alguien cancelador No oigo la iglesia Evangelista abre la boca Abre la boca adoradora Faisa Sacúbete ahora Pelea por algunos Que están a punto de morir Que están a punto de Hey, Faisa Que están a punto de caer En la garra del diablo Alguien puede clamar ahora Alguien puede clamar ahora Salva, ahora Se van los diablos Se van los demonios Se van los que no he bebido Respiraos ahora Ahora desarraigados Se van de los corazones Se van de los cuerpos Devuélveme los descarriados Devuélveme los que son tuyos Salva El pueblo Dios mío En esta hora Salva su vida Salva su corazón Salva 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 su pueblo Sálvalo 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 Se van los que no he bebido Se van los que no he bebido Se aleja Se aleja Ahora Hay que beber Hay que beber Sobre el pueblo Ahora 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 Los hombres que son tuyos Las damas que son tuyos Hay gente aquí que no te quiere Que prefiere malas tinieblas Que la luz Sama Están cayendo los demonios Falestra Alepa Sama Están cayendo los espíritus Yo Aleja Balama Sama Ahora se van los que no he bebido Ahora se aleja Están corriendo las culebras Están corriendo la mestreza Alguien debe abonar a Dios Salva Balima Sama Bien Y a mí te lo te oigo Bailo Aleja Ahora Ahora los que no he bebido He derribado Todo espíritu He golpeado ahora Por el poder de la palabra Todo lo que no he bebido He contrarrestado Los demonios que caigan Tortúrenlo No lo reprendan Atormentenlo Háganle guerra Dile tu peor error Tú he venido a la actividad Aleja Aleja Háganle guerra iglesia Háganle guerra a los que están en el suelo Díganle tu peor error Tú he venido para acá Ay 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 Hay gente que no puede abrir la boca Hay gente que no puede abonar a Dios Hay gente que no puede abonar a Dios Ahora Evangelita no te oigo Ahora se han golpeado Demonios gritando Ahora 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 La demonio en los niños Ahora La demonio que atormentan en pesadillas Ahora Ahora La demonio que atormentan en pesadillas La demonio que atormentan en pesadillas Anillos con trabajo con reguardo Aguas encantadas Donde venís ostragados Ahora se van Ahora se van Espíritu de muerte Espíritu de aborto Espíritu de muerte Miedo de depresión Hago guerra contra ti Espíritu de homosexualidad Te le viadimos Te reprendo Hago guerra contra ti Ay santo Escoge lo que son tuyos Que lo que no sea tuyo se vaya Aquí hay gente que se van a perder Que van rumbo al infierno Porque se le van a entregar Una mente reprobada Por cuanto no creen a la verdad Se van a perder Sin retorno alguno al cielo Mas aquí Atais ahora Atais a Kima Y este predica No se Ni cansa Pregúntale a Dios O pregúntale al diablo Al amaco a Sai Los dos te van a dar información de mi Y falla Esta cuenta Lo ves tú a Kima En que el nombre de Jesús Clamos por ellos Están ahí Líbrales de todo mal Guárdales Están en tus manos Dios En que el nombre de Jesús En que el nombre de Jesús En que el nombre de Jesús Amén No se vayan Aplaudan a Dios por estos amigos Aplaudan a Dios por estos amigos Doy gloria a Dios por ustedes Que estuvieron aquí Algunos respaldaron estos días de campaña Siempre que vean actividad Cojan para acá Y gócense con nosotros Amén Yo quiero hacerle Yo le quiero decir esto Para que ustedes me entiendan Yo soy de los predicadores Que a ustedes les gusta Yo le voy a hacer una pregunta Pero no le voy a forzar Una pregunta Que tiene dos respuestas Y un ángel me dijo a mí Que le pregunte a cada uno individual Aún Dure un tiempo Tengo que preguntarle a usted El que diga así Pues nosotros habíamos ganado Y ha sido alertado Con una voz de alerta He clamado a Dios Para que me devuelva Los descarriados Los que son de Dios Que están ahí Para que me los entregue Vine a buscarlos a ellos No a todos Las ovecas que Cristo me dijo Que tiene Que aunque están afuera Pertenecen a este redil Los que no quieren Cuando yo le pregunte ¿Quiere o no quiere? Si lo quiere se queda Aquí Si no lo quiere Cuando yo le pregunte Entonces puede irse Amén Que no habremos perdido nosotros Habrás perdido tú La vida eterna Amén No se vaya a nadie Déjeme preguntarle esto ¿Cuánto da gloria a Dios Por estos amigos? ¿Cuánto da gloria a Dios Por estos amigos? ¿Cuánto da gloria a Dios Por estos amigos? Siendo atormentada Por un espíritu Y dijo que no quiere a Cristo Ese es el problema Avanza el nombre de Jesús De Nazaret Revolteándose Como una culebra Avanza el nombre de Jesús Y dice que no quiere a Cristo Quédense entonces con su diablo No reprendemos gente Que antes No conozca a Cristo Como un Señor y su Salvador A su nombre Quiero preguntarte a ti guerrera Mira A ti que estás aquí delante Me gustaría saber Si a ti hoy Te gustaría recibir a Cristo Como tu Señor Y tu Salvador Eres primera hoy A quien Dios señala con sus ojos Para escogerte Ven a Él hoy Sal de esa multitud Que no perteneces a ellos Tú eres de Cristo De Bastaquima ¿Cuánto la quieren a ella Para Cristo? ¿Qué dices? Ven a Él Nombre de Jesús Hay casa Morada Preciosa en los cielos Para ti Preparada Hecha con un nombre Que se te va a entregar Que ni tú conoces Dios hoy Dios hoy Te está llamando Ven a Él Ven Hombre de Jesús No perteneces a Él Eres de Dios Eres de Cristo Ven Él está ahí En tu corazón Recordándote Lo que Él es para contigo Hasta aquí Por favor Mis amigos No se vayan Déjenme preguntarle esto Solamente es una orden Que tengo No se vayan Los amo tanto Que no quiero Que se vayan al infierno Créanme a mí He visto los demonios He visto los ángeles Me han amenazado Me han intentado matar Muchas veces Ocho motores Me han chocado Dos para solas Un camión He pisado luz De alto voltaje Estando totalmente Mocado Me he caído Desnocado en una pared Los médicos preguntaban Que cómo estaba vivo Y no encontraron respuesta La seguro Era que Dios me necesitaba Para que hoy Yo esté aquí con usted Diciéndole que hay un Dios Que vuelve a la tierra A levantar su pueblo Namazama Ven guerrera Recibe a Jesús hoy Como tu Señor Y tu Salvador Nombre de Jesús Ven a Él Si, si vende ese paso Ya lo intentaste Aplauda a Dios por ella Aplauda Aplauda a Dios Por esa guerrera Que es nuestra Aplauda Dije que apla A usted le aplaudía Cuando se convirtió Aplauda Aplauda guerrero Que a usted le aplaudía Cuando se convirtió Namazama En nombre de Jesús Sea propiedad de Dios De ahora y para siempre Anda Ravaki Mazama Mira guerrera Quiero abarte a Jesús A ti Hoy Mi Dios Te está llamando a ti No te rehúses a Él No importa Te puedes cambiar Y te va a dar cuenta Por qué nosotros Corremos Vociamos Hablamos en lengua Porque estamos aquí Ven a Él Hoy Aleluya Te vas a dar cuenta Por qué hoy estamos aquí Ven a Él No te quedes Cuando la quieren a ella Para Cristo Ven a Él Cuando lo que son de salvación Los de Dios Tienen que recibirle Porque está escrito Dice Ellas conocen mi voz Y no se rehúsan a ella ¿Qué dices? Aplauda a Dios Por esa guerrera Aplauda a Dios Por ella Santo es el Señor Aleluya Y usted Guerrera Que está aquí delante Le gustaría hoy Recibir a Cristo Como su Señor Y su Salvador Venga a Él Hoy El tiempo se agota Así ¿Cuánto la quieren a ella Para Cristo? Hay evangélicos Que están retrocediendo ¿Eh? No lo he mandado A retroceder Tenga cuidado Es una orden directa Que ustedes tienen De estar alrededor De los evangélicos Manténgase ahí Que estamos echando Un pleito De cinco días Y hoy lo terminamos Hoy hay que quitarle Lo que son de Dios A estas comunidades De brujería Y de hechicería Hay que sacar Lo que son de Dios ¿Qué dice usted Guerrera? Quédese hoy Con Jesús Sí Sálvate Por favor Ella también Se va a convertir Él quería a Cristo Aplausos a Dios Por ese guerrero Gloria a Dios Que vino entre las filas Recibiendo a Jesús Hay un varón por ahí Siempre hay un loco En el pueblo Que hace un hoyo En el techo Y dice Si hay mucha gente Lo entramos por arriba Alábalo Alguien está aquí todavía Hay santo Ahí esa guerrera También quería a Cristo Esa señora Quiere a Cristo Aplausos a Dios Por esa guerrera Que quiere a Cristo Aplausos a Dios Santo es el Señor Y usted guerrera ¿Qué dice? Sí Aplausos a Dios Por ella Que también quiere a Cristo Aplausos a Dios Aplausos a Dios Por ella Santo es el Señor Aleluya ¿Qué dice usted guerrerito? ¿Quería a Cristo hoy? No Él no quería a Cristo Dios te bendiga Puedes ir a tu lugar Gracias por estar aquí Amén Santo es el Señor Y a este joven Que está aquí delante Ayúdame a predicar la palabra No quiere a Cristo No quiere a Cristo Aleluya Nada más le estoy preguntando No esforzándole Amén Es preguntándole Ustedes van a decir Sí o no Bueno Algunos se fueron Si se van Esta oración Por lo menos No le servirá de nada Que me dice guerrero Después Dios te bendiga mucho Gracias por estar aquí Amén Regresa siempre Que haya actividad Que me dice la guerrera Que está allá Que quiere a Cristo hoy No lo quiere Dios le bendiga mucho Y usted caballero El caballero que está acá Le gustaría recibir a Cristo hoy Como su Señor Y su Salvador Venga el hombre No se quede En nombre de Jesús Venga el hoy Reciba Lo ayudan Sí Aplauda a Dios Ay ¡Muy cansa! De rabatensa Kumasama Segunda decisión Gloria a papá Sí lo quiero Hay algo que lo está presionando Pero digo Sí lo quiero Sí Sí lo quiero Sí lo quiero Ay santo Amazcaí Jutai Saúcaí Ay santo Ay santo Ay santo Ay santo Y usted caballero Quiere a Jesús esta noche Venga a él hoy Únase a nosotros Cristo viene pronto ¿Cuánto lo quieren a él para Cristo? ¿Qué dice guerrero? Venga a él Sí aplaude a Dios por él Que él también lo quiere Aplaude a Dios por él Aplaude a Dios por él Esta gente ha escuchado Voz y alerta Y se están añadiendo más voces El día tal vez mataron a Juan Pero no mataron su voz Todavía hay gente Que va a seguir cristando Esto ¿Alguien está aquí todavía? Y esa guerrera que está aquí Te gustaría unirte hoy a nosotros Ven a él No Más adelante Dios te bendiga mucho Amén Gracias por estar aquí Y la guerrera que está allá Ven a él No esté aquí de afuera Tú eres de nosotros Te veo con cabena Con arete Pero Te veo con pantalones Pero te parece algo 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 tiene Que es de nosotros Y tú tienes Que aprovechar eso Amén Porque hay quienes son marcados Y por eso son odiados Por los espíritus Y muchos de los que están aquí Cuando visitaban los brujos Les decían Lo que se tiene más fuerte Que yo tengo Es que ya está ahí Esa marca está ahí Es conocida Ven a él hoy No te quedes afuera guerrera ¿Qué dices? Ven a él Ansai Ukua Está Isama Pianita Otro día no te invito Oíste Otro día no te invito Está descalificado ya A su nombre Ven a él Ven tú eres de nosotros No te quedes allá afuera Ven esa guerrera No tiene ni arete ni nada Pero tú te pareces a nosotros Tienes algo Que te llame Entonces tienes Tienes que estar aquí Con esos que son de salvación ¿Qué dices? No, Dios le bendiga Ya puede dejar la guerrera Men Tengo una orden Desde que ellos dicen sí o no Ya automáticamente Yo tengo que retroceder Ya Ella dijo no Solamente ella puede cambiar Su decisión de un sí Pues ya nadie puede ahí Cuidado con el flag Que veo a amigo quejándose Snorri Veo a amigo que le molesta ese flag Másalo ¿Usted quiere a Cristo? Se convirtió y atraplaba a Dios Por esa guerrera Men aplaba a Dios por ella Que quiere a Cristo Hansa Kima Se van a romper la cadena En que seamos que el nombre de Jesús Van a poder ir los yugos Y todo plan Que el diablo tenía para con ella Se va a romper Hombre de Jesús Homo escogido I'm fine Lo baño con sangre cancelado ahora Hombre de Jesús Hombre de Jesús Y usted guerrero Usted guerrero que está aquí a mi derecha ¿Te gustaría recibir a Cristo hoy? Como tu Señor y tu Salvador Ven a Él No te quedes ahí Quiero encontrarte firme cuando yo venga Hay evangélicos que han abandonado su posición Y hay hermanos que se están yendo Mira como están descarados Y luego le dicen a uno No me doctrina la iglesia Denle doctrina a sus miembros Que cuando está haciendo el llamado Hay que estar Aleluya pendiente Y que la iglesia no se puede ir Eso hay que darle doctrina Que si usted me sacó para la calle Que yo no le he puesto Por supuesto a muchos evangélicos Porque habían amigos aquí Pues usted tiene que ver ahora por ellos Porque estamos aquí por ellos Evangélicos yéndose Y los amigos aquí ¿Qué dice el guerrero? Ven a Él hoy Nombre de Jesús ¿Qué dice? ¿Sí o no? No Dios te bendiga mucho Y usted guerrero El que está aquí con la gorra ¿Quiere a Cristo hoy? Si aplaude a Dios por ese guerrero Santo Uno será tomado y otro será dejado ¿Cuánto dicen amen aquí? Uno será tomado y otro será dejado Bienaventurado aquel que recibe al Señor Y usted guerrera ¿Quiere a Cristo hoy? Ven caerle usted Sálvese Salga de ese grupo Y reciba a Jesús Nombre de Jesús Ven No Dios te bendiga mucho Aleluya ¿Qué tal usted guerrero? ¿Quiere a Cristo hoy? Ah Después Dios te bendiga mucho Te pareces a nosotros Pero Dios te bendiga Y el guerrero que está ahí ¿Quiere a Cristo? Sí Aplausos a Dios por ese guerrero Que también lo quiere Santo es el Señor El varón aquí Que tiene el abrigo ¿Ah? Y usted varoncito ¿Quiere a Cristo hoy? Ah Ven pa' que Dios te cambie Ven pa' que el Eterno te haga un predicador ¿Qué dices? No Dios te bendiga mucho Y usted guerrero Y usted guerrero Recíbalo usted No Dios te bendiga Ahí la morena que detrás de atrás Usted ¿Quiere a Cristo? No lo quiere Dios te bendiga mucho ¿Ah? Y usted varón Quería a Cristo Después Dios te bendiga Y el de la gorra ¿Quiere a Cristo? Usted Después Dios te bendiga Ya Me reí Me reí con Eso Mirate pa' atrás Y por ti ¿Tú sabes? ¿No lo quiere sí o no? No Dios te bendiga mucho Y el varón de la trenza ¿No lo quiere? Dios te bendiga mucho Y el jovencito que está delante ¿Lo quiere? Sí Aplausos a Dios por él Salga de ahí Venga guerrero Uno será tomado Otro será dejado Vase a Dios ¿Y usted guerrerito lo quiere? No Tú no lo quieres Entonces Pues a Dios Ellos dicen A Dios Como con un gusto Ay como que Es regalando Dando fundita Del gobierno que estamos No damos a Dios Porque nos sobra Damos a Dios Porque ustedes lo necesitan No es que Dios nos sobra Es que ustedes necesitan a Dios No es que lo estamos regalando Pues mira como ese descaradito Dice que no quiere a Cristo No Predicador Ten cuidado Cuidado ¿Usted cree que yo ando besalmado aquí? ¿Usted cree que yo ando besalmado aquí? ¿Usted cree que yo ando besalmado aquí? Yo sé cuando yo venía para acá Yo sé que un espíritu aquí fue que me dijo Maldito azaroso Tantos predicadores buenos que vienen para acá Y tuviste que venir tú para acá ¿Eh? Fue aquí que un demonio me dijo Maldito azaroso Fue aquí Que vienen muchos predicadores buenos que no lo atacan Que no le hacen la guerra Y hoy traje mi ejército por si acaso Jalábalo 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 que tengo francotirador y allá arriba Jalábalo ¿Quiere ser cristiano? ¿Sí? Aplaua a Dios por ella Venga para acá mi guerrera Venga Tráigamelo una guerrera Está bien Es el ejército Déjela Es el ejército Está bien Él va a recibir a Cristo Usted lo quiere mi guerrero Míreme Quiere a Cristo hoy Ese guerrero es de nosotros y vuelve ¿Cuánto dicen amén aquí? Ese guerrero es de nosotros y vuelve Dije ¿Cuánto dicen amén? Únete Toma los que es tuyo Y ataquemos juntos Siento la brisa de mi amado Y fansa Porque le estamos hablando a uno Hay que matar a veces a los hoy Porque hay uno que vuelve Y baile Y baile Y baile Y baile Ahí leo Tu acaiza Siento la brisa de los serafines moviéndose Están cerca Se están moviendo La brisa de los serafines moviéndose cerca Alguien que puede Infaisa Alguien que puede adorarlo Guerrero Hoy te venimos a buscar Te unes Hoy a nosotros Va a recibir a Cristo Hay aplauda por él que volvió O sea Aplauda que volvió Se decidió Él Aplauda Guerrero Estamos buscando a nuestra gente Estamos buscando lo que son nuestros Boca y alerta Viene Cristo Mataron a Juan Pero es imposible matarlo a todos Y más que Salomón Le dejó una palabra que dice El justo muere y se multiplica Ahora si el diablo mata a uno Se duplican Vente esa guerra Tú sabes cómo hacerlo Vente esa guerra Tú sabes cómo echarle pleito Entonces acábala Da tu decisión Sí, lo tenemos Nombre de Jesús Dame tu mano Más ama Aplauda por él que lo tenemos Ay, Hans, hay Tu venza, quima Santo Y el guerrero me lo abrigo allá A ti guerrero No lo quiere Dios te bendiga Y usted mi líder El que está ahí No lo quiere Después Dios te bendiga Y el del poloche blanco ¿Lo quieres? Si aplaba Dios por él Uno será tomado Y otro será vejado Uno será tomado Y otro será vejado Uno será tomado Y otro vejado El del gorro adidas Que era Cristo Dios te bendiga mucho El del poloche blanco allá atrás Guerrero lo quiere Dios te bendiga mucho Gracias por estar aquí Santo es el Señor Y usted varón Que está de blanco Que usted lo quiere El morenito Después Dios te bendiga Y el que está a tu lado Después Dios te bendiga Y el que está a tu lado Ey, ven a él Tú No lo dejes Porque lo niegas Y te llama el eterno Dios te bendiga mucho El que está detrás Acérquense a los amigos Acérquense a los amigos De las armas tan guapos Vamos a ver Vamos a ver quién es de Dios Ahorita cuando yo reprende Espérense ahí Santo Aleluya Y usted varoncito Que le ha dicho Si usted venga Aplauda a Dios Por ese guerrero Aplauda a Dios Aunque lo vea chiquito Yo me convertí de nuevo Y estoy aquí Todos los días Quitándole las almas Al diablo De nueve años Me convertí Siguiente de agosto En el año 2006 Alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía Y esa morena que está ahí Si No lo quiere Dios te bendiga Regresa a tu casa La alma daba al Señor Y el eterno A que vivas en la casa del rey Y el varón allá Usted que miró para atrás Quería a Cristo Si Si aplauda a Dios Por ese guerrero Aplauda a Dios por él Ay santo Dame unos minutos más Amén Estoy llamando a estos guerreros Como ustedes Que son de salvación Aleluya El del poloche rojo Que está allá Usted no lo quiere Tú no lo quieres En serio El guerrerito Del poloche azul No lo quiere Yo le bendiga El que está a su lado Si Después Dios te bendiga Aleluya A su nombre Y usted mi líder Después Dios te bendiga mucho Gracias por estar aquí Amén Y usted guerrero Lo quiere Aplauda a Dios por él Aplauda a Dios por él Ay santo Aleluya Y usted guerrero Te quiere a Cristo Tú no lo quieres ¿Verdad? Tú no Y ella Dile a ella Que me mire Tú lo quieres Ven Ven Recíbele tú Para que Dios Te tome en su mano Primero Y te agarre Ay santo Yo estoy viendo Visiones de esa muchachita Y más andas Y más hay Es fuerte Que el mundo espiritual Ella sabe No se ve Donde viene Donde trasciende Inde Pero en la mano De Dios Un alma mortal Lo estoy viendo ahora Y estas palabras Están escuchando Los demonios Ellos saben Ellos lo saben Mírame guerrerita Mírame Dios te llama hoy Ven a él De ese paso ven No te quede ahí Nombre de Jesús Ven Recíbele hoy Aplauda a Dios Por ella Ese es un alma de guerra Aunque la vache inquieta Es un alma de guerra No sé quién Esos son sus padres Es un alma de guerra Ya la vi No con mis soldados Y usted morena No lo quiere Dios le bendiga La que está detrás Después Dios le bendiga Y usted caballero Después Dios le bendiga ¿Qué tal usted? Quería a Cristo Después Dios te bendiga Gracias por estar aquí Y usted Sí Recibe a Cristo Mi hermano No te quede sin él Después Después Dios te bendiga Y el guerrero Y el guerrero que está allá Después Dios te bendiga mucho Amén Y el varón del pueblo Está allá Quería a Cristo Después Dios te bendiga Y la guerrera que está delante Recibe a Jesús Para que le profetice Para que cante al Señor Para que hable de su grandeza No Y usted bendiga Y usted guerrera Sí Ven para que nos dirija A los jóvenes Yo te veo dirigiendo Los jóvenes No quiere dirigir Y usted bendiga Usted quiere a Cristo Aplauda a Dios Por él Que se metió por el techo Aplauda a Dios Aplauda a Dios Por él Santo Aleluya A su nombre A su nombre El varón que está allá En el poloche blanco A usted Que quiere un pequeño arete Acá Quiere a Cristo Después Dios te bendiga Amén Mira a ver si hay algún amigo Cerca Alguien más Quiere a Cristo De los que están ahí Alguien Esa jovencita Que está allá Quiere a Cristo Sí a usted La que miró para atrás No lo quiere Y la que está delante No lo quiere ¿Ve? Y usted No lo quiere La más pequeña Usted no lo quiere Venga a él Y la que está detrás La más grandecita Que era Cristo No Dios le bendiga A su nombre Nombre de Cristo A su nombre Mira a ver si se me escapa Algún amigo Corra A él Ey Tú me viste aquella vez Cuando vine Ya pensé que eras cristiano Conviértete hoy Para que le enseñe Esto evangélico Lo que tú sabes Lo que te han enseñado Los misterios Y para que le enseñe Con lo que tú trabajas Conviértete Para que le enseñes Tú eres una voz Que puede exclamar En el desierto A favor de esta comunidad Dios puede escogerte Para predicar Y para hablar De su grandeza Dile no a esos demonios Dile no a esos espíritus Tú sabes Que Dios puede llamarte Y escogerte Y tú sabes Y tú sabes Y tú sabes que en cualquier momento Esos espíritus Te pueden quitar la vida Por lo que tú hablas Y por lo que tú revelas Pena a él Tú puedes hablarle A estos pastores De los que se mueven Y de las cosas Que tú has visto Y de los que tú sabes Que caminan Y de los que tú sabes Cómo trabajas Y los tiempos que visitan Y los tiempos que se encierran Y los tiempos que se cortan Y cansó Tú deberías hacerlo Porque yo le doy tres opciones A ustedes O se convierten O se desaparecen O pronto se mueren Ni a una Cristo Que conozca en las carnes Si lo conoces en las carnes Lo conozco Si alguno quiere a Cristo Puede pasar ahora Tiene diez segundos Porque voy a cerrar esto Los hermanos que están aquí Si ven algún amigo Háganle el último llamado Porque voy a contar Diez Voz de alerta Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cristo viene pronto Acérquese a mi pueblo Vamos a por ello Mi pueblo Se acercó a él Aplausos a Dios Por ese guerrerito que llegó Aplausos a Dios Por ese guerrerito que llegó Se salvó en el último momento Acérquese a mi pueblo Ocho pequeñitos Aplausos a Dios Aplausos a ese pequeño Que me convertí de nueve años Le dije Gracias Señor Melisa y entonces Nazca y Sama Cierren sus ojos Amigos míos Aleluya De verdad me siento contento Por ustedes Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Me vas aquí Mastuaco A tuacu A tuacu A tuacay Cunei André Gracias por ello Porque lo has escogido Yo sé que tú No lo vas a olvidar Ninguno de su rostro Porque cuando muchos Te negaron Ellos te recibieron Algunos con decisiones Violentas Otros fueron primeros Otros sintieron tu llamado Otros saben que tú eres El Dios que estás calvirtiendo Porque vienes Sobre los cuatro extremos De la tierra Y no se quedará Raíz y rama Hay santo Los demonios saben Que estamos aquí Ellos te han recibido Y todo aquel Que confiesa con su boca Que tú eres del Señor Será salvo Ya no hay diablo Que puede que estar En estos cuerpos No hay demonios No hay nada Que pueda operar En esas vidas Por eso declaro Liberación Ahora Declaro libre Por el poder De la sangre De Cristo libre Padre guárdalo Así como guardaste Los guerreros Que gané aquella vez Quiero que preserves La vida de ellos Padre que se queden Padre que pueda verlos Yo cuando regrese A Santa María Padre que pueda verlos De pie Que pueda verlos Firme Gracias por los descarriados Gracias por los que Vuelven Gracias Gracias Dios mío Por los guerreros Que tú has escogido Gracias 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 Dios Gracias Gracias Yo me voy de aquí Pero los dejo a ellos En tus manos Porque no he visto nada Que de tu mano Que se escuche un poco Señor Jesús Esta noche Te recibo No los oigo Como mi Señor Y mi Salvador Ayúdame A serte fiel Confieso Que tú eres El Señor Que moriste Y te levantaste Al tercer día Como tú moriste Hoy muero Como tú resucitaste Hoy vivo Si tú reinas Yo reinaré Eres mi padre Eres mi padre Y yo tu hijo Soy tu siervo Y tú mi Dios Desde ahora Y para siempre Amén Y amén Gracias Señor Aplauda con los ángeles Que están aplaudiendo Aplauda con los ángeles Que están aplaudiendo A tus hermanos Aplauda Aplauda con los ángeles Gracias por estar aquí Soltados Hoy La guerra contra el diablo Continúa Hoy mismo Ustedes tienen potestad Y hoy al serpiente Y escorpión Y toda fuerza Del mar Ustedes hoy Son de Dios Y para siempre Amén Dios le bendiga Diga guerrero Dígame Ellos dos son enemigos Y quieren hacer la paz Hoy Porque han recibido A Cristo Con ella también Dense la mano Alabanza el nombre De Jesús Reconcíliense Porque hoy Han recibido A Jesús Hoy se perdona Todo Dale tu mano Dale una voz De alerta Sí Ahí está Dios Ahí está Dios Perdonando Restaurando la vida Hazlo porque hoy No entraba a tu corazón Hazlo hoy Y él se humilla Si tú perdonas Dios te perdona Si no los perdona No podrás Emperdonar Hazlo hoy Sí Aplausos a Dios Por ello Aplausos a Dios Por ello Guerrerita Hazlo Dale tu mano Que hoy Dios Te ha libertado Nombre de Jesús Aplausos a Dios Por ello Que hoy Hoy Dios ha llegado A esta comunidad Nuevamente Gloria a Dios Padre Gracias Hoy Somos tu pueblo Dios Gracias por ello Que hoy Se unen a ti En el nombre de Jesús Amén Padre Gracias Están en tus manos Estos mis hermanos Dale fuerza Desde ahora Y para siempre Aún ellos Hoy Son mis hermanos Cualquier diablo Que se meta con ellos Se va a enfrentar Esta iglesia ¿A quién dijo amén Por aquí? Cualquier demonio Que se levante Contra ella Se va a enfrentar A nosotros ¿Cuánto? Dicen amén aquí Estos son nuestros Hermanos de sangre Desde ahora Y para siempre Una voz De alerta Ha llegado a Santa María Dios le bendiga Dios le guarde Aplausos al Señor La persona Que continúa Pueden ir a sus lugares Gracias Aleluya Aleluya